Ducati nos presenta la Ducati Diablo V4 Las motocicletas más deportivas del mundo, las Ducati, adoptan el motor V4, gran turismo, el rendimiento, el pasar de la conducción de Ducati Diablo, se vuelven aún más emocionantes con esta V4 Un espectacular sistema de iluminación y un escape reinventado hacen que el estilo musculoso y orgánico típico de la Diablo sea mucho más divertido Además de que pesa 13 kilos menos, le da un rendimiento aún más sorprendente Este es el lanzamiento de Ducati para este final del 2023 Los invitamos a darle me gusta, compartirla en sus redes y darle clic en la campanita Gracias y hasta la próxima Los invitamos a darle me gusta, compartirla en sus redes sociales Helping to reduce fuel consumption and emissions when running at low speeds as well as it stops Suspension consist of a 50mm fully adjustable front hook setup Gracias por ver el video Con un video de notificaciones Please give us a like And don't forget to subscribe to our channel Thank you And bye bye